Te besé, juro que creí que gané No pensé que solo seré una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envicie ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Baby, lady, lady, lady Se dice que me estás traqueando Y yo sigo aquí escondida Como un detective indagando Pero yo estoy fugitiva Pero cuando tú llegues yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo lo que empieza a terminar Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigo buscándome en LA, New York, Berlin Recorriendo por ahí en los bares de Madrid Recorriendo por los bares de Madrid ¿Dónde estás escondida? ¿Dónde estás escondida? Hasta en Dubai te busqué Dice que hasta lucía Pero no te dejes ver Pero no te dejes ver ¡Navele los siete mares de Madrid! Y en Río los carnavales ya pasó pero se fue Sigue buscándome en LA, New York, Berlin Recorriendo por los bares de Madrid Si me encuentras por ahí diré que nunca te vi Lo nuestro se terminó Opa, Lexi Sigo buscándome en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Aleluya, Argentina Ya hay un baby Aleluya La Z y la L La Z y la L La Z y la L La mamacita